Eduardo Inda ha hablado sobre uno de los jugadores que tienen que renovar aún con el Real Madrid y que aún no se ha confirmado su futuro, pero ha dado buenas noticias y esperanzas para el Real Madrid. Y es que Eduardo Inda, el presidente de Oquitario, en su medio han sacado una noticia donde han dicho que Kroos habría rechazado un ofertón de Arabia Saudí y es que es porque el jugador quiere retirarse en el Real Madrid y que quiere estar una temporada más en el Real Madrid. Esto se llevaba diciendo mucho tiempo, que Kroos se quería retirar en el Real Madrid, parece que probablemente sería así o que al menos va a estar una temporada más aquí y después, bueno, pues la temporada que viene depende de cómo se vea físicamente, pues ya sí que podría irse a Arabia Saudí o ya retirarse, como el jugador ha dicho en varias ocasiones. Habrá que ver qué pasa con todo esto. Yo creo que Kroos obviamente tiene el nivel y sigue en el estado de forma como para dar una temporada más a un grandísimo nivel en el Real Madrid y aportar mucho en el centro del campo, aunque para mí debe ir dejando un paso al lado a los jóvenes como Bellingham o Camavinga y veremos a ver qué acaba pasando.